Bueno, y se representa gráficamente el recinto determinado por 6x menos y más 9 mayor o igual que 0 2x más 5y menos 13 menor o igual que 0 y 2x menos 3y menos 5 menor o igual que 0 Lo primero que hago, en voz informática, digo algoritmo método 1, despejar y en cada una Entonces aquí me quedaría y menor o igual que 6x más 9 Aquí me quedaría Y menor o igual que 13 menos 2x partido 5 Y aquí y mayor o igual que 2x menos 5 partido 3 ¿Vale? Luego hago dos tablas Tabla con dos números, perdón Una tabla Siempre pongo el 0 Y luego pongo el 0 en la y y despejo la x Eso lo haces tú siempre así Sí, pero si me sale fracciones que intento no me lo he hecho nada Vale No intento No intento Tú... Es la de las fracciones sobre todo Y de las fracciones lo que tiene que hacer es dibujar más grande y ya está Vale O sea, vamos a ver hasta donde llegamos Por ejemplo, en esta está en fracciones No, lo que hay que hacer es cambiar las calas No, lo que hay que hacer es cambiar las calas Esto es un miedo común O sea La gente ve fracciones y ya Ya fracciones Oh, qué miedo Estamos usando bachillerato Yo creo que ya las fracciones Luego Hago el dibujito, ¿no? Pues es que aquí está fastidiado, ¿eh? O sea, aquí hay poco que hacer Tiene fracciones y tiene fracciones Te tienes que fastidiar Y aguantarte Yo lo que sí hago Si nada, porque en selectividad no te dan poner colores Yo pongo colores 0 Yo me voy a poner esto de negro 0,9 Menos 3,5, 0 Uff Qué porquería Y ya veo la parte que me vale Vamos a ver Pongo el 0,0 Y digo, ¿es 0 o menor o igual que 9? Sí, pues la parte que me vale es la de abajo Una flechita aquí a mí me vale Para no llenar la música 0,2,6 6,5, 0 Sí Y 4 Y ahora cuál me vale es la parte que me vale es la de abajo Y ahora cuál me vale es la de abajo La flechita aquí a mí me vale Y la otra la colora 0,1,166 2,5, 0 Seguro 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 que me sale la parte De arriba ¿Eh? La ninguna Porque es que salen decimales Y yo lo que quiero es más o menos dibujo No he hecho escala Porque es que no hay Mucho que hace ahí Pero han salido con un decimal Por ejemplo Y ya me sale menos 1,166 Y me fastidia Así que lo tengo que hacer más o menos Y sí, efectivamente Esa es la de arriba Ahora Bueno, ¿puedo borrar esto ya o no? Sí Porque esto ya Espera Esto no Y esta es la más difícil de poner Porque es que Es que no vea Nada Nada Lo hace y punto La negra ¿Cómo? Que yo lo estoy haciendo Y veo esas cosas Y lo Que te crea inseguridad esto No Esto no Esto es un papel Con letras Que tú te sientes insegura Es una cuestión de práctica La primera vez que Tira ganas tan malos Esto está muy seguro Tú miras al Stephen Curry Como tira Y a ver cuántas veces ha tirado Ya sabe que te puede caer cualquier cosa Y la seguridad se consigue practicando No hay otra Ojalá hubiera otra Pero no la hay ¡Uy! ¡Qué bien! Da 32 X igual a 1 Y la sustituyo en cualquier de lazo Ni de broma A menos 1 Ya me he asustado Ya me he asustado Menos 1 Da 3 Eso tiene sentido Que es este puntito Vamos a llamar Ahora esta con esta Esta con esta sería Hombre, yo para tener seguridad Digo esto lo llevo haciendo 4 años Ahora no me voy a equivocar X igual a menos 2 Que es este punto Seguramente Y vale menos 3 Este es el B Al final es más fácil Si es más fácil que el otro Tendría que mirar menos cosas Hemos hecho Este con este Este con este Y falta este con este Pero los números te dan exactos Ve tú Una cosa por la otra Bueno, casi exactos Si, da 1 Ese es el punto C ¿Vale? Y cuál es la función que es optimizar Siempre, lo que no te dan de una Te dan por la otra ¿Vale? Y te dan por una cosa una cosa Por la otra te dan otra Esto da 3 También da 3 3, sí, cosa más rara Ya lo queda Entonces, ¿cómo se quita la seguridad? ¿Cómo se quita la seguridad? Gracias.